Hoy realizamos una investigación de un incidente que ocurrió hace muchos años, en 1946 para ser exacto. Un menor que perdió la vida cerca del zoológico de la ciudad de Calgary. Y para esta investigación utilizamos tecnología que los investigadores de actividad paranormal usan. Y se trata de una cámara de visión nocturna, una cámara que se llama SLS, que capta la actividad electromagnética que un lente regular de cámara no puede captar. Y también utilizamos un micrófono de alta densidad que capta los gigahertz y los megahertz de muy baja frecuencia que el oído humano no puede escuchar. Sin más, vamos a esta investigación. Era una noche callada y nos dirigíamos hacia el lugar donde la gente asegura que ha escuchado voces de auxilio de un niño. Conforme nos acercábamos al lugar, nuestra emoción crecía para realizar la investigación. Pasábamos justo por el puente donde transeúntes han escuchado voces. Voces de al parecer un menor que clama por ayuda. Nos encontramos esta noche haciendo una investigación acerca de este pequeño que murió en 1946. Gente que pasa por aquí con su bicicleta que viene a caminar ha escuchado las voces de este pequeño pidiendo ayuda. La policía ha recibido múltiples llamadas y ha peinado la zona y no ha encontrado absolutamente nada. Cada año se reportan cientos de llamadas y estamos aquí para corroborar o a ver si podemos captar algo de lo que la gente escucha al caminar aquí. En 1946, Donnie Goss, de seis años, jugaba en el patio de recreo en la esquina sureste de la isla St. George, donde ahora se encuentra el edificio de seguridad del zoológico. Mientras jugaba, Donnie fue abordado por un hombre mayor, quien le ofreció al niño dulces y juguetes antes de llevarlo bajo el puente del zoológico, donde lo asesinó brutalmente, escondiendo su cuerpo detrás de unos arbustos. Desde el asesinato de Goss, los transeúntes han informado haber escuchado a un niño pidiendo ayuda debajo del puente. Hasta el día de hoy, los servicios de emergencia reciben varias llamadas al puente cada año. A pesar de no haber encontrado nunca al niño en cuestión, una historia cuenta de un niño que visita el zoológico de Calgary y le cuenta a su madre sobre un niño llamado Donnie, quien le pidió que fuera a jugar. Bueno, nos encontramos en la zona donde, pues, gente que pasa, específicamente ya caída la tarde, ya cuando se oscurece, pues pasa por este sector y ha denunciado. Ha llamado a la policía para alertar de que escucha voces de un pequeño que pide ayuda. Es aquí, en esta zona donde, pues, la gente que pasea, que viene a hacer hiking o que viene en bicicleta, ha escuchado a este pequeño que hace hiking o que viene en bicicleta, ha escuchado a este pequeño que hace hiking o que viene en bicicleta, ha escuchado a este pequeño, las voces de este pequeño. Entonces, vamos a realizar una caminata por este sector para ver si podemos captar algo de actividad de esto que mucha gente ha escuchado. Si alguien está aquí, pues, me déjame saber, haz ruido. En este preciso punto al fondo es donde el área de juegos se encontraba. Ahí vemos la cerca del zoológico. Esto es lo que, pues, divide el zoológico de esta avenida rumbo a este puente. Y fue en este mismo punto donde, pues, personas que pasean, que vienen a andar en bicicleta, han escuchado los gritos de auxilio de este pequeño, mejor conocido como Danny Gose, quien perdió la vida a manos de su homicida en 1946. Es aquí en esta zona donde gente, pues, viene a pasar tiempo caminando. Este es el estacionamiento del zoológico de Calgary, donde estaba esta zona de juegos, este playground que le llaman, y es donde aparentemente, pues, Danny Gose perdió la vida aquí. ¡Gracias! 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 Y bueno, seguimos el recorrido aquí por este puente donde, pues, este menor, este infante, perdió la vida hace ya mucho tiempo, en 1946. Esperamos encontrar algo, estamos realizando esta investigación para ver si podemos encontrar alguna evidencia paranormal de la que, pues, mucha gente habla y se dice, se cuenta que la gente ha encontrado aquí. Así que, vamos. Esta es la zona de Inglewood, aquí en Calgary-Alberta. Esta es la zona de Inglewood, aquí en Calgary-Alberta. Esta es la zona de Inglewood, aquí en Calgary-Alberta. Así que, es una zona muy antigua, una de las primeras zonas que fueron desarrolladas en esta ciudad. Hay muchas historias a lo largo de esta ciudad donde, pues, ha habido casos de actividad paranormal y esta es una de ellas. Así que, estamos tratando de encontrar algo, un indicio o podemos ver alguna actividad paranormal que suceda en este punto. Estamos a la ribera del río, del Bow River, que le llaman aquí en Calgary, y, pues, tratando de encontrar actividad, actividad paranormal de este pequeño que perdió la vida hace ya bastante tiempo. Una investigación interesante, sin duda alguna, que nos dejó, pues, evidencia paranormal, por decirlo de alguna manera. No esperábamos encontrarnos con este tipo de evidencia. Sin embargo, quiero recalcarles e informarles que cuando hicimos este video, no nos dimos cuenta del sonido que escuchamos o que escucharon ustedes durante este reportaje. Cuando nosotros empezamos a editar este reportaje, este material, nos dimos cuenta que el micrófono de alta densidad, pues, captó estos sonidos, estos gritos, que al parecer son de un pequeño, de un menor. Así que, sin más, me gustaría que dejaras tu comentario y nos dijeras qué opinas acerca de esta investigación. También vamos a tratar de estar realizando más investigaciones de este sentido para que, pues, ustedes se enteren y vean que también aquí en Canadá hay actividad paranormal en estos sucesos, estos casos que han ocurrido, no solamente aquí en Calgary, sino a lo largo y ancho de Canadá. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nuestra página web, www.canadalatinchannel.com. Esto es Canadá Latin Channel. Información en Tidio.